Ahora, para bailadores al cien, guacharacos de Colombia. Ya llegó, la cumbia de mi tierra, ya llegó, la cumbia pa' gozar, ya llegó, para bailadores, ya llegó, vamos a bailar. Baila mi cumbia, te pito y la goza, esa rosa, sonar los tambores. Sigue en el ritmo del agua, characa y se pone en candela al bailar. Baila mi cumbia, te pito y la goza, esa rosa, sonar los tambores. Sigue en el ritmo del agua, characa y se pone en candela al bailar. Y la baila me te pido, si señor, en el peñón de los baños Como no, en la onda sonigera, ya empezó mi cumbia sonar Y la baila me te pido, si señor, en el peñón de los baños Como no, en la onda sonigera, ya empezó mi cumbia sonar Baila mi cumbia, posa mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, posa mi cumbia, baila mi cumbia Para toda la raza, la fuga, y le va Saludos, Pedrito Perea, la fuga, la fuga Ya llegó, la cumbia de mi tierra Ya llegó, la cumbia pa' gozar Ya llegó, para bailadores Ya llegó, vamos a bailar Baila mi cumbia, te pinto y la goza Sabrosa, sonar los tambores Siguen el ritmo del agua, characa Y le ponen candela al bailar Baila mi cumbia, te pinto y la goza Sabrosa, sonar los tambores Siguen el ritmo del agua, characa Y le ponen candela al bailar Y la baila de te pinto, si señor Y el espeño de los baños, como no En la onda sonidera, ya empezó Mi cumbia sonar Y la baila de te pinto, si señor Y el espeño de los baños, como no En la onda sonidera, ya empezó Mi cumbia sonar Guachalacote, Colombia Baila mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia Así, así es como se toca la cumbia Hay que hacer memoria Ya llegó la cumbia de mi tierra Ya llegó la cumbia famosa Ya llegó para bailadores Ya llegó, vamos a bailar Ahora es cuando, Pedrito, os voy A ver, si como bailas, brinca A ver, te quiero ver, te quiero ver Que esto es, esta es cumbia Lo demás es, también cumbia Que esto es, esta es cumbia Gracias.